Bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a cómo tener escudos personalizados. Básicamente vamos a ir abajo en la descripción, donde tenemos Special Shells. Os voy a dejar este link, del cual pues simplemente bajáis, tenéis todos estos escudos customizados, y le damos a MCPack, ¿vale? Nos va a llevar a un link Vertize, ¿vale? Que básicamente es un link de pago, le damos a que no somos un robot, bajamos, le damos a Free Access With Ads, ¿vale? Estaremos aquí, bajamos un poquito, Free Access With Ads, y nos dice Discover Articles, descubrimos artículos, nos da 5 segundos para esperarnos, nos esperamos 5 segundos, estamos, y le decimos que continuamos, y ya está, ya lo tendríamos. Le vamos a descargar, cerramos la ventana emergente de Mediafire, se nos descarga la MCPack, lo abrimos, y se nos empieza a importar, ¿vale? Entonces, ¿qué escudos tenemos? Pues tenemos, tenemos todos estos, ¿vale? El de Mojang, el de la Tortuga, este de la Llama, este otro, este otro, este otro, de Año Nuevo, este de Navidad, este de Cumpleaños... Entonces, básicamente, vamos a Ajustes, vamos a Recursos Globales, Mis Packs, Special Shells, Activar, Activo, y le damos a la ruedita de configuración, y desde aquí, pues nos ponemos el que nosotros querramos, yo me voy a poner el de Xbox Birthday Cape Shell, tiramos atrás, y pues básicamente entraríamos en el primer mundo que viésemos, y deciros que este Texture, para vuestros escudos, solo lo vais a ver vosotros, y además vais a ver a todas las demás personas que se pongan un escudo en vuestro mundo, con el mismo color de escudo, ¿vale? O sea, es una textura que cambia únicamente para vosotros, como veis también cambia el ítem desde fuera, ¿vale? Y pues nada, se ve pues tal que así, ¿no? Azul, por ejemplo, este, y pues ahí está el pastelito, ahí nos vemos el pastelito, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!